Nosotros vamos a seguir trabajando por lo que es un programa y un proyecto de inclusión social. Hoy día Cajamarca lidera las regiones más pobres del país. Y por eso tenemos que trabajar juntos con sus autoridades para sacar adelante a Cajamarca. Cajamarca merece un mejor destino. Es por esto que hoy día no solamente venimos a Cajamarca a inaugurar lo que es la electrificación, que es un proyecto de más de 44 o 45 millones de soles, que permite beneficiar a un conjunto de comunidades con electricidad. No solamente venimos a inaugurar las pistas y veredas. Sabemos que también el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está avanzando en lo que es ese polideportivo y también un mercado para Chalamarca. Además, ya recibimos el encargo de su alcalde. Vamos a tomar rápidamente en cuenta lo que nos ha pedido. Llegando a Lima estamos hablando con el Ministro de Interior para ver la posibilidad de reforzar el puesto policial acá con su patrullero. Y si hay comisaría, también hay Banco de la Nación. Y si hay Banco de la Nación, ya no necesitan ir a cobrar su pensión 65, ni sus programas sociales, ni cualquier trámite. Ya no necesitan irse a esta chota, se puede hacer acá. Eso es respeto. Eso es hablar para los de abajo. Más allá de lo que es el ruido político. Más allá de lo que es ese ruido. Nosotros escuchamos a los más pobres. Por eso estamos aquí. No sé cuántos presidentes habrán venido por aquí. Pero nosotros... Bueno, entonces ahora estamos llegando nosotros acá. Porque nosotros sí caminamos, transitamos, recorremos todo el Perú. Vamos a apoyar a su alcalde en lo que haya que hacer. Nos ha pedido esa carretera de Chalamarca a Chota. Voy a ver el expediente técnico. Y si está bien hecho, vamos a apoyarlo para que tenga en su carretera. Pero necesitamos ver el expediente técnico, ojo. Necesito ver el expediente técnico. Necesitamos trabajar lo que es educación y salud. Así que vamos a avanzar en lo que es esos problemas que hay en colegios. Por eso nos estamos llevando la información. Antes de que llegáramos, no había una reforma magisterial, no había una reforma de salud. Hoy día la tienen. Hoy día estamos tratando de crear, construir una política educativa y una política de salud. Porque la educación y salud no es solamente para los que tienen plata, sino es para todos. Por esto es que estamos trabajando en lo que es la infraestructura educativa. Hoy día estamos colocando más de 4 mil millones de soles adicionales en educación para construir centros educativos, para mejorar el salario de los maestros, para recuperar las horas lectivas, las horas que deben tener en el colegio, la jornada educativa. Estamos trabajando para poner agua y desagüe. Ese es otro proyecto grande, lo que es el agua y desagüe. Solamente en Cajamarca estamos invirtiendo casi 500 millones de soles en lo que son proyectos de agua y desagüe. En electrificación, cuando llegamos en el 2011, Cajamarca solo tenía 64 o 62% de cobertura eléctrica. Hoy día estamos bordeando del 88% al 90%. Así que para el 2016 debemos superar la cifra del 95% para darle más electricidad a más compatriotas, a más hermanos, a más hermanas que requieren de la electricidad. Es decir, estamos avanzando en lo que es el desarrollo de Cajamarca. Antes de llegar a gobierno no había pensión 65. Los adultos mayores de 65 años, ¿cómo se la veían? Cada uno veía su problema. Hasta si no tenían plata, hasta la nuera los sacaba de la casa. Hoy día tienen su pensión 65. Nuestros niños no tenían dónde guarecerse, ahora tienen cuna más. Y si en Chalamarca nuestro alcalde nos da un terreno saneado, le ponemos su cuna más también aquí a costo del Estado. Para que las madres solteras puedan dejar a sus hijos con la garantía que los cuiden y puedan ir a trabajar. Antes de este gobierno, los jóvenes que querían estudiar educación superior, que querían estudiar un tecnológico en una universidad, y no tenían plata, no tenían recursos, no lo podían hacer. Hoy día tienen beca 18, un programa que llega a los jóvenes para darles una profesión, porque la mejor manera de luchar contra la pobreza es la educación. Es por esto que estamos invirtiendo cada día más fuerte en educación. Ni qué decir de la conectividad. Las carreteras. Hoy día Cajamarca estamos dando carreteras que antes no tenían para conectarse a las diferentes provincias del país. Dentro de poco tengo que inaugurar la carretera que va de Nambay, de San Ignacio, Jaén, y seguimos avanzando con las carreteras, porque ese es el gran problema de esta gran región. Una región grande, pero desconectada. Necesitamos avanzar en lo que son las carreteras. Así como también necesitamos avanzar en lo que es la infraestructura de los puentes que estamos construyendo, como el puente en Puerto Ciruelo, en Jaén, San Ignacio. Tenemos que avanzar en lo que son los programas de irrigación. Las provincias de Cajamarca que viven de la agricultura tienen el beneficio de Mi Riego, un fondo para la agricultura altoandina, en el cual estamos incrementando 1.600 millones de soles. Así que, señor alcalde, desde aquí le digo, concursen con sus proyectos con el fondo Mi Riego para mejorar el riego de nuestras tierras y tener estas plicas piñas, la caña, y tener tantos productos como maíz que tiene hoy día Chalamarca. Así que, vamos a seguir avanzando con ustedes. Vamos a seguir trabajando. No los queremos abandonar. Queremos desde ahora trabajar un plan de desarrollo para Cajamarca, porque Cajamarca no se puede quedar en la pobreza. Nuestros hijos, nuestras hijas, no merecen esa situación. Todos tenemos que trabajar juntos. Por eso, desde aquí, hay que trabajar el diálogo nacional, la unidad nacional, para sacar adelante a Cajamarca, sacar adelante a la familia cajamarquina. Basta ya de desempleo. Basta ya. Basta ya de la pobreza. Ya hemos sufrido esto y hoy día la gente quiere trabajar. Y nosotros queremos trabajar con Cajamarca. Así que les doy un fuerte abrazo a todo el pueblo de Chota. Desde aquí, un fuerte abrazo a Nadine también, cajamarquina, que vamos a seguir trabajando por Cajamarca. Muchas gracias. Y que iba Chota. Que iba Chalamarca. Y que iba Cajamarca. Que no se quede Cajamarca. Vamos todos juntos de las manos a sacar a Cajamarca. Muchas gracias.